Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿quiénes son las personas que tienen más posibilidades de que se les metan ocupas adentro de sí? O sea, ¿cuándo estás en más riesgo vos de que se entren, ocupas en tu casa, en tu departamento, en donde sea? ¿Cuándo tenés vos más, estás más en riesgo? Cuando está vacío, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un lugar vacío, tengo que poner rejas por todos lados, alarma todo. Todo el tiempo hay que poner alarma todo para que no entren ocupas, ¿verdad? Bien. Eso sucede también a nivel espiritual. Cuando vos estás muy vacío, entran más ocupas. ¿Y quiénes son los que están más vacíos? ¿Quiénes son la gente más vacía que dicen sienten un vacío? La gente que tiene depresión y ansiedad sienten vacío. Y los Asperger sienten vacío. Los narcisistas sienten vacío. Ese vacío, esa nada, ese nada, ese nada. Eso hace que entren esos demonios que se alimentan del amor de una persona, del amor. Se alimentan del amor, se alimentan del esperma, de estos espermas que hacen que nazcan bebés sin cuerpo, ¿verdad? O sea, que haya más energías así gálmicas sin cuerpo de la que se alimentan estos demonios. Por eso estamos así. O sea, cualquier ser que esté intentando hacer su crecimiento espiritual, pero de verdad, no. Esos que dicen, ay, yo ya hice mi crecimiento. El que hace su crecimiento sabe que jamás hiciste tu crecimiento. Jamás de lo tú jamás hiciste tu crecimiento. O sea, no tiene final el crecimiento. Yo siento todos los días que no hice nada, que no crecí nada, que me falta tanto. O sea, la sensación es al revés. No es de, ay, yo ya hice mi crecimiento. Eso es cuando no lo haces. Cuando no lo haces, ya te crees que ya lo hiciste. Es como cuando una persona estudia el high school, por ejemplo, terminó el high school. Después viene el bachelor, después viene la maestría, después viene el doctorado, ¿verdad? Vos tenés que, de acuerdo a tus estándares, de cómo querés aprender algo, a qué nivel lo querés aprender, es eso. ¿A qué nivel lo querés aprender? El crecimiento espiritual, tu llegar a Dios, tu conectar con Dios, es un camino de escaleras muy altas. Y es muy eterno. Y es muy trabajoso. Es una lucha contra estos demonios que no pueden entrar en vos. Yo no tengo, a mí no me entra un demonio dentro mío. Jamás, jamás. No es que yo digo, ay, tengo un demonio dentro mío. No, está afuera, está afuera al ataque, afuera al ataque, ataque, atacando a través de otra gente, de gente más débil, de gente más débil. Encontrar gente que sea fuerte, a este nivel, de que no le va a entrar ninguno culpa, es lo más difícil que te puede pasar en la vida. O sea, quizá vos puedas buscar un millonario, pero búscate una persona que tenga esa capacidad de pelear, que pueda pelear estos demonios, que pueda dejar que no entren. Porque el problema es que estos demonios te hacen flipar, te flipan tu pensamiento, te flipan tus acciones, te flipan lo que querés todo. Te cambian, te cambian la onda, te la cambian, te cambian tu vibración, te cambian todo, te dejan vacío, te dejan sin sentimientos, te dejan que empieces a atacar a la gente que querés, atacarte a vos mismo. O sea, eso es lo que sucede. Entonces, el amor, el amor, que es lo que están tratando de eliminar, por eso está difícil, es difícil, si me lo le digo, la verdad, wow, la verdad, sinceramente, wow. O sea, qué difícil que es armar un vínculo, la verdad, está prácticamente, yo no sé, la verdad, qué suerte que tiene los que lo pueden hacer. Yo digo, ¿cómo carajo lo hice antes? Es impresionante, está dificilísimo, o sea, lo más difícil del mundo es que dos seres humanos se lleven bien, llevarse bien con los demás. Es lo más difícil del mundo, porque no sabés si esa persona se va a hacer tu enemigo, si qué va a hacer, si va a darse vuelta, o sea, es impresionante. Y la gente que está en la luz le pasan más estas cosas, se le dan vuelta a las personas muchísimo, muchísimo. O sea, es tu amigo, es tu enemigo, este, y una persona que, por ejemplo, que trató de hacer su camino espiritual y que después lo paró y no lo continuó, es la peor. Esos están con todos los demonios alrededor. Es decir, si fuera, si fuera que es una persona, pero no es la persona, es esas fuerzas negativas, eso es, es esas fuerzas negativas. Las que se introducen en esas personas. Entonces, querés encontrar gente que sea fuerte, que sea sólida, leal. El Asperger tiene mucha lealtad y solidez, pero lamentablemente es súper débil y está muy vacío, muy robótico, con muchísimos programas encima metidos que tienen que cambiarlos. Y hacen tanto daño, tanto, lastiman tanto sin darse cuenta, la verdad, sin ninguna conciencia, pero lastiman tanto, 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 hacen tantas cosas que lastiman y no se dan cuenta. Porque tienen un sentido de indiferencia tan enorme dentro de sí mismos. Sienten a veces nada, 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 nada. Y en cuanto sienten, necesitan que les baje el termostato hasta no sentir, no pueden soportar. Es como si no tuvieran la capacidad de tolerar las emociones fuertes. He conocido tantos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué yo traigo tantos Asperger's? Y es simplemente porque yo soy exactamente lo opuesto a un Asperger. Tengo todo el opuesto. Tengo exactamente el conocimiento opuesto de un Asperger. Lo que el Asperger no es capaz de hacer. Yo soy capaz, y los Asperger's tienen muchos talentos que para mí son casi imposibles. Son muy robóticos y pueden hacer muchas cosas repetitivas. Y eso es difícil porque puede que sean ángeles caídos y eso que les dije. O ángeles recarnados. Entonces, no tienen concepto para vivir en esta humanidad. Pero es mucha cantidad de verdad que tienen eso, así que ni crean. El otro problema de las Asperger's es el orgullo que tienen. ¡Uh, el orgullo! ¡Uh, el orgullo de las Asperger's! Eso, el ego es enorme. La inseguridad es enorme. O sea, viven en la duda existencial. No saben qué hace. Cambian de opinión. No saben. O sea, no saben. Están como perdidos en el medio de la nada. Como ser ciegos, ciegos, ciegos. Les cuesta aprender. Se olvidan las cosas. Se olvidan las cosas. Como no entienden, las corren, las corren. Así como, ah, esto no, esto no, esto no. Esto tampoco, esto no. Esto no, esto no, esto tampoco. Esto no. Y la verdad, no pueden soportar mucho feedback. Si los overload de feedback, si les tirás mucho feedback, se pone mucho a la defensiva. Porque no, es como un sistema hecho así. Como una meba que reacciona de una forma. Y que reacciona siempre de la misma forma, de las mismas frases. Oh my gosh, es impresionante. Es como un sistema que no para de repetirse y repetirse. La verdad que guau. O sea. Me dio sueño de hacerlo pensar. Muchos me hacen dormir, directamente me ponen a dormir. O sea, termino una sesión con ellos y me voy a dormir. A dormir. Directo. Así caigo desplomada a dormir. De tanto que me drenaron. ¿Por qué? Porque tienen muchos sistemas de chupar energías. Cuando una persona no contesta, no te ignora, o no dice nada, o las respuestas no tienen el mismo nivel de vibración que la pregunta, etc. Empiezan a drenar tu energía y te quedas como tirado en el piso. Bueno, les mando muchos besos. Feliz Shabbat.